Dios te bendiga en esta noche, amén Puede dar una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, amén Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día lunes más, amén Y lo voy a invitar a que vaya a la Biblia, amén ¿Cuánto trajeron la Biblia? Abra su Biblia en el segundo libro, amén El segundo libro que está en la Biblia, ¿sabe cuál es? amén El segundo libro de la Biblia, no es Apocalipsis, amén Lo invito a que lea, abra su Biblia en el libro de Éxodo, amén Éxodo capítulo 24 Éxodo capítulo 24, versículo 7, amén Yo creo que la mayoría tienen sus libros Pero antes vamos a esperar que los hermanos, bueno, yo creo que ya entregaron los libros Vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículo 7 Vamos a tomar ese versículo primeramente, amén Y leemos la palabra del Señor tal como está escrita Honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu Y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo El cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos Amén Vamos a orar al Señor Padre, te damos gracias en esta hora Porque hemos leído tu palabra Ahora te pedimos que seas tú glorificándote Que seas tú Dios mío poniendo esa palabra en mis labios Para poderla enseñar a cada uno de mis hermanos Dame discernimiento en esta hora de tu palabra Señor, que esta enseñanza sea una enseñanza de bendición Para cada uno de los que estamos en este lugar Te pedimos que sea tu presencia glorificada en nuestra vida A través de tu palabra Ya cantamos a tu nombre Cantamos alabanza Señor, ahora viene lo que nos llena Lo que nos fortalece Tu palabra Señor, ayúdanos a poder entenderla A poder explicarla Para que sea de bendición para cada uno de los que estamos en este lugar Padre, en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Yo creo que ya tienen el libro Lo voy a invitar a que vaya a su libro En la sección 20 La página 80 Amén Página 80 Sección 20 Sección 20 de la página 80 El tema para esta Para esta noche Los grandes mandamientos De Dios Amén Estaba viendo ese tema y está muy interesante Muy bonito, amén La página 20 Quiero que tenga su libro abierto Página 20 Sección 20, perdón De la página 80 Ahí dice Los grandes mandamientos De Dios Leímos el versículo En esta noche Ahí dice el versículo clave Y dice Tomó el libro del pacto Y lo leyó a oído del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas Que Jehová Que Jehová ha dicho Y obedeceremos Amén En esta noche vamos a ver Lo que son los mandamientos Que Dios escribió Para el pueblo de Israel Amén Pero vamos a ver también Que Si nosotros Si solamente fue Para el pueblo de Israel O Los diez mandamientos Fueron para nosotros También Amén Son para todos Porque la palabra de Dios Es para todo Ser humano Amén Y como introducción Dice Dios No promulgó Sus leyes Y mandamientos Para castigarnos O amenazarnos La ley de Dios Define el pecado Y nos hace consciente De su existencia Donde dice Introducción Yo quiero explicarle esto La ley de Dios En ningún momento Dios la escribió Para castigar Al pueblo de Israel Sino para que ellos Conociesen la existencia Del pecado Amén Las leyes de Dios No son para castigarnos Sino para que nosotros Sepamos que hay un pecado Que si nosotros Desobedecemos Sus mandamientos Entonces El pecado Entra en nosotros Y con consecuencia El pecado Nos lleva A desobedecer a Dios Y entonces El castigo Nosotros mismos Lo buscamos Amén La ley de Dios Es para que conozcamos Que Dios existe Que hay leyes Que hay reglas Que nosotros tenemos Que regirnos Amén Como en este mundo Hay reglas Hay leyes Amén Si usted ve Un policía Le hace un alto Usted tiene que detenerse Porque usted sabe Que lo está deteniendo Una persona Que tiene autoridad En este mundo Amén Entonces Las leyes de Dios Son para que nosotros Conozcamos Que existe el pecado Y que nosotros Tenemos que conducirnos A través de la palabra De Dios A cuanto le gusta Obedecer a Dios Amén El Señor sabe Todas las cosas Y por lo tanto Desde el principio Supo que el hombre No viviría Conforme A las demandas De la ley Esa es la razón De su plan Para redimir A la humanidad De la condenación De la ley La obra de Jesucristo No obstante El mandamiento De Dios Todavía cumplen El mismo propósito Son nuestro mapa De carretera Que nos muestra Cómo se vive En el reino Yo quiero preguntarle Cuál es su mapa Que lo conduce Hacia el reino Amén Lo tenemos En la palabra De Dios La palabra de Dios Es la que nos guía A cuanto nos guía La palabra de Dios Amén La palabra de Dios Es el mapa Que nos dice A donde vamos a ir Yo en esta noche Le pregunto A donde usted Se está dirigiendo Solo uno Va para Nueva Jerusalén Amén Y los demás Para donde vamos La palabra de Dios Es el mapa Que nos indica A donde nosotros Vamos Amén Cuando usted Vaya a un lugar Y no conoce Que es lo que Primeramente pide Mándame la dirección Amén Entonces a través De la palabra Del Señor Nosotros encontramos La dirección Para ir A la Nueva Jerusalén Como dijo el hermano Amén Al reino Pero también Hay leyes Que nosotros Tenemos que obedecer Y Dios las escribió Todos sabemos Como personas Que hemos ¿Cuántos han leído La Biblia? De verdad Han leído la Biblia Amén Todos sabemos Que el pueblo De Israel Estuvo cautivo En Egipto ¿Cuántos años Estuvo el pueblo De Israel Cautivo en Egipto? 400 ¿Cuánto? 30 años Amén Pero Dios Lo sacó Usó a Moisés Levantó a Moisés Para liberar El pueblo de Israel Ok Pero también Él En el desierto Llegó a Moisés Y le escribió Las leyes Que el pueblo Tenía que cumplir Amén Porque nosotros Como personas Como hijos de Dios Tenemos que Cumplir algunas leyes Amén Yo en esta noche Quiero preguntar ¿Qué ley Dios le manda A usted Que cumpla? Dígalo fuerte Hermano Amén ¿Cuántos Aman a Dios? Y yo creo Que usted Ama a Dios Porque está En este lugar Amén Si nosotros No amáramos A Dios No estaríamos En este lugar Amén Sé que hay Dificultades Hay pruebas Hay tentaciones Hay problemas Muchas veces En nuestra vida Pero nosotros Con todo eso Venimos a la iglesia Y le damos la gloria Y la alabanza A Dios ¿Sabe por qué? Porque nosotros Hay un amor En nuestro corazón Amén Un amor que arde Hacia Dios Y decimos Señor aquí estoy Aunque soy débil Aunque muchas veces Te fallo como persona Pero yo quiero Darte la gloria A ti Amén Entonces hay un Un amor ardiente En nuestro corazón Hacia Dios Amén ¿Cuántos aman a Dios? Amén Amamos a Dios Amén Y en esta noche Vamos a ver Lo que nos enseña La palabra de Dios A través de los mandamientos Que él escribió Por medio de Moisés Amén Al pueblo de Israel Como primer punto Dice Israel Y el mandamiento De amar a Dios Lo que dijo mi hermano Amén Dios recordó A los israelitas Que los había sacado Milagrosamente ¿De dónde los sacó? De la esclavitud de Egipto Amén El versículo Vamos a ir al versículo 2 Del capítulo 24 Amén De ese capítulo Que tomamos Y dice Pero Moisés Solo se acercará A Jehová Y ellos Perdón Pero Moisés Solo se acercará A Jehová Y ellos No se acerquen Ni suban Ni suba el pueblo Con él Amén Fue cuando Moisés Va y Dios Le da la ley A Moisés Que el pueblo de Israel Tenía que cumplir Amén Esta liberación Fue la base Del llamado A la obediencia Los diez mandamientos Se expresaban Principios fundamentales Si el pueblo Quería vivir Bajo la bendición De Dios ¿Sabe qué nos trae Bendición a nosotros? Cuando amamos a Dios Hay bendición Para nuestra vida Dios le dio Unas leyes A Moisés Para que se las diese El pueblo de Israel Y a través Si ellos cumplían Los mandamientos Dios los iba a bendecir Les había prometido Llevarlos ¿A dónde? A la tierra prometida Mi pregunta En esta noche ¿A dónde nos ha prometido El Señor Que nos va a llevar? A la Nueva Jerusalén Hasta el tercer cielo Más allá del sol Amén Más allá del firmamento Hasta allá Nos va a llevar el Señor Ahí nos ha prometido Llevarnos a nosotros Amén Déselo fuerte al Señor En esta hora Dése aplauso al Señor Porque nos ha prometido Llevarnos al cielo Amén A la Nueva Jerusalén A la ciudad Donde las calles Son de oro Amén ¿Cuántos quieren ir ahí? Donde hay el mar de cristal Dice un hermano joven Que me gozo Cuando dice eso Amén Donde no hay dolor Donde no va a llorar usted Amén Allá nos quiere llevar el Señor Donde no va a haber problema No va a haber aflicción Ni se va a acordar Usted de nada Nada de tristeza Porque todo es gozo En el Señor Amén Ahí nos quiere llevar el Señor Entonces al pueblo de Israel Le había prometido Lo sacó de Egipto Y le había dicho Que lo iba a llevar A la tierra prometida A la tierra Donde fluía leche y miel Amén Pero Para que ellos llegasen ahí Tenían que cumplir Ciertos requisitos Amén Porque nosotros Para llegar al cielo Tenemos que Perdón Cumplir muchos requisitos Amén Primeramente Aceptar a Cristo En nuestro corazón Amén ¿Cuántos ya aceptaron A Cristo en su corazón? Amén ¿Y cuántos lo tienen todavía ahí? Amén Primer requisito Es reconocer a Cristo Como Salvador Para ir a la Nueva Jerusalén Segundo requisito Ser fiel al Señor Amén Servir a Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero nosotros ¿Será que amamos a Dios Sobre todas las cosas? ¿Será que amamos a Dios Sobre todas las cosas? No Muchos de los que estamos acá A veces ponemos a Dios En un lugar Aparte Y vemos las cosas materiales Como nuestras prioridades Amén Como que fuera lo principal Amén Pero Dios tiene que ser Sobre todas las cosas Amarás a Dios ¿Cómo dice? Sobre todas las cosas Amén Con todo tu corazón ¿Cuántos tienen corazón? O tendrán corazón de piedra En esta noche Amén Si hay alguno Amasile al Señor Señor Quebrante ese corazón Y un corazón de carne Y un corazón que te ame Amén Así como ama a su novia A los que tienen Pues tiene que amar más a Dios Amén Amén Tiene que amar más a Dios Amén Porque Dios Es sobre todas las cosas Amén Y no hay nadie Como nuestro Dios Amén Yo le di un texto equivocado Era Éxodo 20 Versículo Éxodo 20 Del 1 al 11 Vamos a leer Amén Por eso Ve que me quedaron viendo Amén Éxodo 1 Éxodo 20 Éxodo 20 Del versículo 1 Al 11 Y quiero que leamos Esos versículos Amén Son 11 versículos No se preocupe Vamos a leerlo rápido Y habló Dios Del pecado Amén Amén Y Dios nos libró de ahí Amén ¿A cuántos los libró el Señor? ¿A cuántos los rescató el Señor? ¿Sabes? Cuando yo leí este versículo Me recordé Hace tiempo Hace tiempo Hace mucho tiempo Conocí unos amigos Que ellos fueron rescatados De las pandillas De la drogadicción Del alcoholismo De la prostitución De muchas cosas Y Dios le había dado un ministerio Que se llamaba Rescatado del infierno Amén Así se llamaba Yo me estaba acordando de eso Y ellos predicaban Y daban testimonio Que Dios los había salvado Que Dios era poderoso Entonces nosotros Así estábamos un día Dios nos rescató del infierno Amén Estábamos a un pasito Para irnos al infierno Pero Dios puso su mano poderosa Y nos libertó Amén Y así estaba el pueblo de Israel Estaba en servidumbre Estaba atado Estaba esclavizado Pero Dios lo libertó Pero por eso Dios tenía que Darle algunas leyes Para que ellos no se les olvidara De donde Dios lo había sacado ¿Será que a usted ya se le olvidó De donde Dios lo sacó? Dice Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre El versículo 3 No tendrás Oiga Los mandamientos que Dios le da Al pueblo de Israel No tendrás dioses ajenos Le dice Delante De mí No te harás Imagen Ni ninguna semejanza De lo que está arriba En el cielo Ni abajo en la tierra Ni las Ni en las aguas Debajo De la tierra Amén Ni debajo de la tierra Usted ha visto En este mundo Que muchas personas Se hacen Muchas cosas Y las adoran Amén Y la palabra de Dios Le dice al pueblo de Israel No tienen que adorar a nadie Únicamente a mí Amén Amén No sé usted Que está adorando Amén No sé usted A qué está sirviendo O a qué está viendo Amén Pero tenemos que ver a Dios Primeramente Amén Y el pueblo de Israel Tenía que atender Ellos se comprometieron En el versículo que tomamos Que ellos iban a cumplir Amén Usted un día se comprometió Y le dijo al Señor Señor yo te voy a servir Voy a vivir para ti Pero será que estamos viviendo Todavía para el Señor ¿Será que estamos viviendo Verdaderamente para el Señor Jóvenes Es una pregunta Que no quiero que me la conteste Contéstesela a usted mismo Y Dios sabe Si usted está viviendo Para Dios Amén Porque usted me puede decir Si yo vivo para Dios Yo soy un súper joven Que he hecho fuego Y alabo a Dios Y cuando paso La gente se quema Porque tengo la unción de Dios A mí me puede dar mentira Yo le puedo dar mentira a usted Amén Pero a Dios No le podemos dar mentira Amén Amén Porque usted me puede decir Yo tengo Vivo para Dios Porque hablo de Dios Todo el tiempo Pero es que muchos Podemos hablar de Dios Todo el tiempo Pero nuestra vida Como estará Amén Amén Porque usted puede Predicarle a medio mundo Pero su vida Como estará Amén Porque hay muchas personas Que son puentes Para que otros se salven Amén Amén Si porque yo he conocido Personas que No voy a decir No hombre No es de acá Amén No se preocupe No es de acá De la iglesia Había una señora Que era tremenda Para evangelizar Y no quiero que usted Me malinterprete Para nada Nomás tenemos que cuidar Nuestra vida primeramente Amén Porque a veces nos preocupamos De la vida de los demás Y descuidamos nuestra propia vida Primero mi vida La vida de los demás Después Amén Primero me salvo yo Porque que sirve Que yo me preocupe Por los demás Y descuide mi vida Estoy perdiendo mi alma Amén Y esta señora Era tremenda Para evangelizar Y cuando le hablaba A la gente La gente decía Esta señora Es tremenda cristiana Es tremenda Hija de Dios No Y era una perversa Sinvergüenza Imagínese Pero por ella Muchos llegaron a la iglesia Pero nosotros Tenemos que ser diferentes Amén Tenemos que tener a Dios En nuestra vida Si hay cosas Que nos están Apartando de Dios O nos están afectando Nuestra vida espiritual Joven Tenemos que decirle al Señor Y un día me comprometí contigo Que te iba a ser fiel Que te iba a amar a ti Sobre todas las cosas Amén Désele un aplauso al Señor No esté triste en esta hora No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación Generación De los que Me aborrecen Sabe que cuando nosotros Desobedecemos a Dios Estamos diciéndole A Dios O cuando no cumplimos Lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Que Dios dice Que hagamos Estamos como diciéndole a Dios Te aborrecemos No te queremos Pero en esta noche Nosotros queremos a Dios Amén ¿Cuántos quieren al Señor? Los veo muy preocupados En esta noche Los veo muy Pensativos En esta noche Amén ¿Usted tiene gozo En esta noche? No deje que Satanás Apague su gozo Dígale Yo tengo el gozo Del Señor Amén Y el gozo del Señor Es mi Fortaleza El gozo del Señor Es mi fortaleza A muchos ¿Sabe que Satanás Es bien astuto Y perverso? ¿Cuántos saben eso? A veces cuando Yo no sé Quién de los jóvenes Ahora Tiró una miradita Para donde no la tenía que ver Y Satanás Le está diciendo ¿Hiciste algo? Yo te vi Yo estaba ahí Te tenté Para que hicieras eso Y tú me obedeciste En esta noche Dígale Yo voy a obedecer a Dios Tal vez usted Falló a Dios ahora Porque como personas En algunas cosas Fallamos a Dios Pero en esta noche Podemos decirle Satanás Te reprendo En el nombre de Jesús Y yo voy a servir a Dios Mi Salvador A Él serviré A Él Para Él viviré Porque no me va a decir Que usted No ha fallado a Dios Alguna vez Todos lo hemos hecho Amén Porque el que no ha fallado A Dios alguna vez Ya no tiene que estar En la tierra Tiene que estar ya En el cielo Amén Bendito sea el nombre De Dios Tiene que estar En el cielo ya Pero como persona Cuando usted le falla A Dios Bendígale Señor Perdóname Límpiame Tú me has dado Tanto Había una alabanza Que cuando yo La escucho Me hace llorar Y había un amigo Que lloraba Con esta alabanza Porque cuando Él la oía Se acordaba De lo que Él debía fallar A Dios Después que Dios Le ha dado Tanto a uno Y decía Dios Perdóname ¿Sabes? Muchas veces Nosotros le fallamos A Dios Y no somos dignos De decirle Señor Perdóname Porque de tantas veces Que yo te he fallado Dice esta alabanza Se me quiebra el alma Y esta alabanza Dice arrepentido Vengo a ti Seré tu siervo más Amén ¿Sabes? Cuando usted falla a Dios Vaya a Dios Y digale Dios perdóname Que no importa Que lo critiquen Y es más Nosotros no tenemos Que criticar a nadie Cuando el hermano Viene arrepentido Es porque él quiere Salvar su alma Amén Muchas veces Nosotros decimos Mira el hermano Se reconcilió Mira la hermana Se reconcilió A ver que pecado hizo Alabe a Dios Cuando la persona Viene aquí ¿Sabe por qué? Porque haya venido Porque quiere De Cristo Quiere salvar su alma No critiquemos A veces criticamos A ver que pecado Hizo este joven A ver que malandrín Es este joven Que pícaro Decimos nosotros Que se lo va a llevar El diablo A veces nos convertimos En jueces nosotros Amén Dele gloria a Dios Porque un día Le puede tocar a usted Venir arrepentido Humillado a Dios Amén Somos personas Amén Bendito sea el nombre De Dios Vamos a ir un poco Rápido Amén Estamos en el punto Número uno ¿Verdad? Dice que los cuatro Primeros mandamientos Se trazan En la relación Entre Dios Y su pueblo En el primer mandamiento Dios ordena A su pueblo Que no tenga Otros dioses Por encima de él Bueno Dios no quiere Que nosotros Tengamos cosas O dioses Por encima de él En el versículo 3 Usted lo leyó Solo hay un Dios ¿Cuántos saben Que hay un Dios? Solo hay un Dios Hay un Dios Verdadero El que creó Los cielos ¿Y qué? Y la tierra Y él creó La vida Y sacó A Israel De Egipto Su pueblo No tenía necesidad De ningún otro Dios Israel no tenía Necesidad De hacer nada Amén No tenía necesidad De inventarse Aquel Dios Que se hicieron En el desierto Amén De aquel becerro No tenían necesidad ¿Sabe por qué? Porque ellos habían visto Como Dios los había sacado Con mano fuerte Con poder Los había libertado De la mano de Faraón Amén Ellos no tenían La necesidad De hacer otro Dios Amén Nosotros no tenemos La necesidad De servir a nadie más Sino a nuestro único Dios verdadero Amén Que sus familias Sean religiosas Que lo sean ellas Si quieren Pero nosotros Servimos al Dios vivo Amén Al Dios poderoso Al que nos rescató Al que nos salvó Al que nos vio Un día Nuestra condición Y nos dio Una oportunidad Y nos dio vida Amén A ese tenemos Que servir Amén Pero a veces Tenemos otros Diositos nosotros Que Dios los reprenda Amén Y esta noche Vamos a decir Servimos Al Dios vivo Amén Israel no tenía necesidad De hacerse otro Dios Ellos habían visto Como Dios los había salvado Con mano poderosa Amén El segundo mandamiento En el versículo 4 Y 5 dice Usted lo puede leer ahí En Éxodo 20 Que nosotros leímos El segundo mandamiento Podría parecer una Repetición Del primero Solo que en otras palabras El pueblo El pueblo de Dios No debía adorar A ídolos No tenemos Cuantos adoraban ídolos Antes No obstante Destaca la importancia De que dirijamos Nuestra adoración A Dios Y solo a Él Yo gracias a Dios Que nunca fui Idólatra Amén No sé que es Cantarle a otro Dios Amén Una vez dejé de cantarle Y adorar a Dios Porque me fui para el mundo Amén Me perdí Pero nunca Me postré a un ídolo Y eso Doy gracias a Dios Porque muchas veces Vi personas Familia mía Que adoraban Tenían sus imágenes Y le daban Los honraban Les ponían velas Les ponían flores Y todo Pero yo gracias a Dios Nunca hice eso Pero usted lo ha visto Usted Más de algunos Eran tremendos Para adorar Amén A otros dioses Amén Hasta hacían sacrificios Se postraban de rodillas Ante ellos Y hacían cosas Que para Dios No hacen Amén No queremos Arrodillarnos A Dios Muchas veces Pero antes Se arrodillaban Las imágenes Usted Amén El pueblo de Israel Hizo esto Adoró a ese becerro Que hicieron Después de que El Dios poderoso Los vía libertados De Egipto Amén Que tremendo Es que nosotros Después que vemos La mano poderosa De Dios En nuestra vida Nos volvamos atrás Amén ¿Cuántos quieren Volver atrás? ¿Verdad que no? ¿Cuántos quieren Seguir adelante? Ese es el llamado De Dios Seguir adelante Amén Estaba escuchando Un canto Un día de esto Que dice Que fracasen Los que quieran Pero yo seguiré Amén Si quiere fracasar Quien fracasa Que se vaya Pero usted siga Amén Estas son nuestras Propias decisiones Las que tenemos Que tomar nosotros No porque el hermano Se vaya para el mundo Usted se vaya también No hermano Porque muchas veces Cuando alguien se va De la iglesia Otros lo quieren seguir Amén Lo que haga Dígale Vuelve brother Vuelve Vuelve a la iglesia Ven a adorar a Dios Pero no te vaya siguiéndolo Amén Porque el problema De muchos Es que se van Tras los que se han ido De la iglesia Amén Y los vemos perdidos Amén Dice que este mandamiento También prohíbe Que se adore A Dios De una manera Indebida Podemos ver un ejemplo Temprano de esto En Éxodo 32 1 Hay muchos versículos En esta enseñanza Que hubiésemos querido Tener Desde las 7 Quizás Punto Amén Porque es un tema Muy muy extenso Pero vamos a tratar De acortarlo Amén Éxodo 32 1 al 6 Alguien que me lo lea Así rapidito Éxodo 31 Perdón Éxodo 32 Del 1 al 6 Amén Aleluya Viendo el pueblo Que Moisés Le tardaba En descender Del monte Nos dejaron Entonces A Aarón Y le dijeron Levántate A los dioses Que vayan Delante de nosotros Porque este Moisés El varón Que nos sacó De la tierra De Cristo No sabemos Que le haya Concesido Y Aarón Le dijo Apartad Los arcillos De oro Que están En las orejas De vuestras mujeres De vuestros hijos Y de vuestras hijas Y traerlos Entonces todo el pueblo Apartó los arcillos De oro Que tenían En sus orejas Y los trajeron A Aarón Y él los tomó De la mano De ellos Y les dio Forma con Buril E hizo de ellos Un becerro De fundición Entonces dijeron Israel Estos son los dioses Que se sacaron De la tierra de Hijo Y viendo esto Aarón Edificó Un altar Delante del becerro Y pregonó Aarón Y dijo Mañana será fiesta Para Jehová Y el día siguiente Lo adularon Y ofrecieron a los pactos Y presentaron Ofrendas de paz Y se sentó El pueblo A comer y a beber Y se levantó A regozcarte Entonces Jehová Dijo a Jesús Anda Defiende Porque su pueblo Que sacase De la tierra De Cristo Se ha corrompido Pronto se ha apartado Del camino Que yo le mandé Se ha hecho Un becerro De fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y ha dicho Israel Estos son los dioses Que se sacaron De la tierra De Cristo Dijo Maestro Y va a Moisés Yo he visto Ese pueblo Que por cierto Es pueblo De dura De vida Ahora pues Déjame Que se encienda Mi vida En ellos Y los consumas Y decir Yo haré Una nación Grande Entonces Moisés Oró En presencia De Jehová Tu Dios Y dijo Oh Jehová ¿Por qué se encenderá Tu pudor Contra tu pueblo De sus sacas De la tierra De Cristo Con gran poder Y con más fuerte Porque hay De hablar Los egipcios Diciendo Para malos Para matarlos En los montes Y para Traerlos Con la paz De la tierra Vuelves De adorar De tu ador De tu vida Y arrepiéntete De este mal Contra tu pueblo Amén Hasta ahí está bien Amén Amén Yo me llamó La atención Estos versículos Sobre todo El versículo Cinco Y el versículo Seis Después de que Ellos adoraron A Arón Y dice que Hizo un altar Delante del becerro Sabe que a veces Nosotros decimos Hoy voy a hacer esto Y mañana voy a presentar Alabanza a Dios Voy a decirle Señor perdoname Amén Pero primero pensamos Hacer el pecado Para después decirle A Dios perdoname Ellos primero A Arón les hizo El becerro Como ellos lo querían Y lo hizo de oro Amén De todos los Zarcillos Aretes Todos los que andaban Las mujeres Hicieron el becerro Pero miren lo que Arón Dijo en el versículo Cinco Viendo esto Arón edificó Un altar Delante del becerro Y pregonó Arón Y dijo Mañana será Será fiesta Para Jehová Será que primero Tenemos que pecar Para decirle Para decirle al Señor Mañana te serviré Amén Dios reprenda al diablo Y esto pensó Arón Bueno ahora voy a Que se desenfrene El pueblo de Israel Y me desenfreno Yo también Dijo Arón Amén Porque él fue participante De eso Amén Y mañana vamos a ofrecer Holocausto A Dios Amén Vamos a decirle al Señor Perdóname Pero más No estaba Ellos no sabían Que lo que estaban Haciendo era Una abominación A Dios Amén Y dice Y al día siguiente Madrugaron Y ofrecieron Holocausto Y presentaron Ofrenda De paz Oiga Después que adoraron Acá hay imagen Vinieron al Señor Y dicen Señor aquí estamos Queremos estar en paz Contigo Pero ya habían pecado Habían Desobedecido a Dios Amén Queremos darte Queremos darte alabanza Señor Pero ya habían Desobedecido Señor Queremos estar en paz Contigo Sabe hermano Muchas veces Nosotros Nosotros sabemos Somos conscientes De todo lo que hacemos Cometemos unas cosas Algunas barbaridades Muchas veces Y decimos Mañana voy a pedirle Perdón a Dios O voy a hacer esto Primero me voy a deleitar Y luego yo pido Perdón a Dios No sabes que en ese momento Dios te puede castigar Y te puede morir Amén No te puede quedar El lugar de decirle Dios perdoname A veces Nosotros somos conscientes De lo que estamos haciendo Pero nos gusta hacerlo Amén ¿Sabes por qué? Porque a veces Ese amor hacia Dios Se ha apagado Que el amor a Dios En nuestro corazón ¿Cómo tiene que estar? Encendido Y tenemos que ser agradecidos El pueblo de Israel Era un pueblo Tan desagradecido Hermano Que después que Dios Lo había sacado Habían visto El poder de Dios Ellos Le pagaron a Dios Con hacer Lo que Él les había Prohibido hacer Amén No sé De lo que está En este lugar ¿Cuántas veces Dios les ha dicho? ¿O cuántas veces Dios nos ha dicho? No hagas esto Te va a ir mal Y nosotros Como somos Bien obedientes A veces A lo que nos dicen Los demás Hacemos lo que Dios Nos ha prohibido hacer Amén ¿Y a cuánto Les ha ido mal Alguna vez Por desobedecer a Dios? A mí me fue mal Por desobedecer a Dios Amén Solo el que ha Desobedecido a Dios Sabe Lo mal Que le va a uno Amén Pero gracias a Dios Que nosotros En esta noche Queremos amar a Dios Con todo Nuestro corazón Amén Déselo al Señor Bien fuerte En esta hora Si es para Él Dice que nunca Debemos Atribuir Poderes divinos A objetos Objetos Perdón Simples O símbolos Aunque Estos sean símbolos Cristianos Símbolos cristianos Legítimos Nuestra adoración Siempre Es al Creador Y nunca Las cosas Que Él Ha creado Así que usted No tiene que adorar A nada De lo que Dios Hizo Con el permiso Del pastor En esta hora Usted no tiene que Adorar al pastor Amén Ni al micrófono Hoy que me acordé Del micrófono Ayer estaba bien Una predicación Que se la voy a compartir Alguno Amén Está bien bonita Dice que muchas veces Queremos el micrófono Para hablar Y hablar Y hablar Es que tanto Que hablamos Y hablamos Y hablamos Pero a veces No hacemos nada Amén A veces somos Hurracas Para hablar Amén Dice que Y me gustó Lo que dijo Este hermano Amén No tenemos nosotros Que adorar A otra cosa Que no sea Dios Aunque sea algo Que Dios Todo lo hizo Dios Usted no debe adorar El nombre de la iglesia Usted debe adorar El nombre de Dios Amén Porque sabe Hay algo en el Salvador Muchos Se sacan el pecho Yo me congrego En tal iglesia Amén Yo Mis pastores Tal persona Y también Más pícaro Que a ver Que a mí Amén Gracias a Dios Que en el Salvador Todavía no han llegado Los apóstoles Amén No los quieren allá Pero si La iglesia es bien Bien liberal Mayormente en el Salvador Se ha corrompido Pero hay cosas Que se han mantenido Y gracias a Dios Por eso Amén Pero llega uno Dice Yo me pastoreo Me pastoreo A tal persona Y su pastor Es de aquellos Que andan Con hasta cinco Guardaespaldas Amén Muchos ya se imaginaron De quien Más o menos Hablo Amén Y entonces Muchos adoran A su líder Amén Tenemos que amar A nuestros pastores Respetar A nuestros pastores Perdón Pero no adorarlos Amén Porque el único Que se merece Toda adoración Es Dios Amén El pueblo de Israel Tenía que honrar Y respetar A Moisés Pero tenían que adorar Únicamente A Dios Amén Porque cuando honramos A una persona Que significa La palabra honrar Es Perdón Es como Ofrecer obediencia Obedecer a tal persona Eso es honrar O poner a una persona En alto estima Amén Eso es honrar Pero no adorar Es muy diferente Amén Muchos adoran A los hombres Y eso es el problema Por eso Dios Castigó al pueblo De Israel Por todo eso Así que usted Tenga cuidado Es que yo adoro A tal persona Tenga cuidado Es que tal persona A veces ponemos A las personas En alto No El único Que tiene que estar En lugar alto Es Dios Amén En nuestro corazón Amén Así que Yo doy gracias A Dios Que yo no quiero Ser popular Amén Odio esa palabra ¿Sabe por qué? Porque cuando somos Populares La gente nos quiere Poner en lugares altos Y Dios reprenda Al diablo En esta hora Amén Si usted es una persona Que se siente Que es popular Entre los hermanos Preocúpese Porque eso lo va a llevar Al fracaso Prontamente Y se lo digo Por experiencia Amén Mejor cuando Sabe que yo tengo algo Yo no estoy en contra De los hermanos Que hacen esto Pero raramente A mí van a haber Han venido hermanos Acá Y yo me he gozado Cuando ya han venido Y han traído Palabra de Dios Pero raramente Me va a ver Acercándome A tomarme un foto Con ellos ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el día Que yo me quiera Tomar una foto Con alguien Voy a buscar El hermano Más humilde De la iglesia Yo quiero exhortarlo A usted ¿Por qué no se toma Fotos con los predicadores De la iglesia Pero cuando viene Alguien de afuera Hasta hace en fila Dios lo reprenda Idólatra Amén Usted se convirtió En un idólatra Sin saberlo No quería decirlo ahora Quería decirlo otro día Pero ya se me salió Raramente Quizás Nunca me ha visto Solamente Con una hermana Me tomé Una foto Porque ella me pidió Y si ella me lo pidía Yo lo iba a hacer Si alguien me pide Una foto Yo no lo voy a negar Pero nunca me va a ver Haciendo fila Para tomarme fotos Con los que han venido ¿Sabe por qué? Porque a veces Ponemos a estas personas Son siervos de Dios Yo no lo voy a negar Pero lo estamos viendo Como los super hombres Y a veces cuando predico ¿Por qué cuando predica El hermano más humilde De la iglesia Cuando se baja ¿Por qué usted no se acerque? Le dice hermano Tómese una foto conmigo Y lo pone en Facebook Y lo pone allá ¿Por qué no lo hace? Porque usted Es un idólatra Amén Y eso Prontamente Traerá consecuencias Esto le pasó al pueblo de Israel Fue destruido por todo esto Porque honraron otras cosas Porque vieron otras cosas Y yo no estoy en contra con Si usted lo haga Hágalo Si quiere Pero también Cuando predica El hermano humilde De la iglesia No le pido Que conmigo se los tome Amén No Porque yo no quiero ser Popular entre ustedes Yo quiero ser Únicamente un siervo de Dios ¿Sabe? Yo quiero ser Vivir para Dios Amén Eso es lo que yo quiero ser Pero yo esto Lo he venido viendo Y digo Cuando Predicó un hermano No voy a decir nombre Yo dije Voy a ver Como el hermano Es de la iglesia Voy a ver Cuantos hermanos Se acercan Y le dicen Hacen fila Para tomarse fotos No La espalda Le dieron al hermano Amén La espalda Le dieron La espalda Le dieron al hermano Y a veces decimos No Si yo no soy idólatra Pero a veces Estamos idolatrando A otras cosas Estamos idolatrando A nuestros líderes Tenemos que Yo amo a mi pastor Y lo digo públicamente Lo respeto Pero tampoco voy a adorarlo Tampoco voy a verlo Por encima de todos No Él se merece respeto Pero sobre todo Tiene que estar Dios En nuestra vida Amén Así que piénselo Cuando quiera hacer Lo que está haciendo Si usted quiere Tomarse fotos Hágalo también Con los hermanos humildes No es que dicen Como si lo hago Con el hermano Edwin No me van a dar Tantos likes Ajá Si lo hago Con tal persona No subo el foto Y rápido Voy a tener muchos likes Amén Y muchos van a ver Mi foto Pero como Edwin Es feo Nadie va a querer Ver mi foto Idólatra Tenga cuidado Joven Tenemos que aprender De Dios Jesucristo No anduvo Con los ricos Él se mantuvo Con los pobres Levantó a los pobres A los paralíticos Amén A esos iba el Señor Él no vino A los fariseos A la gente Que tenía dinero No Él vino A los necesitados Entonces tenemos Que aprender Mucho de Dios Tal vez me salí El tema Pero Dios sabe Por qué Amén No yo creo Que ahí vamos Todavía Amén Yo creo Que por ahí Estamos Amén Y quiero Terminar Rápido Primero Dios Que otra vez Tengamos la oportunidad Para ver todo esto Esto por el tiempo Amén Pero algo que tenemos Que hacer nosotros Como personas Como jóvenes Yo le voy a Exhortar en algo ¿Cuál es el segundo Mandamiento Que usted tenga Seguir? Amén Hay otro Mandamiento Que muchos jóvenes A veces Da enojo Cómo ver Cómo tratan A sus padres Que dice Honra A tu padre Y a tu madre ¿Cuántos honran A sus padres? Pero muchas veces Decimos Vos mami Le decimos Yo hay unos jóvenes Por ahí Vos le dicen A la mamá Amén Su mamá Tiene que ser Su padre Tiene que ser Respetado Por usted Si usted Tiene a sus padres En su país Y se ha olvidado De ellos Está desobedeciendo A Dios Y ese es un mandamiento Que tenemos que cumplir Los jóvenes Tenemos que honrar A nuestros padres Porque no me diga Que ama a Dios Y odia a sus padres Porque hay muchos Yo puedo entender Que tal vez Sus padres Se portaron mal Con usted Pero son sus padres Tienen que honrarlos Para que le vaya bien Así es que Si usted Es un desobediente Tenga cuidado Con lo que está haciendo Fíjese que Hasta el día de hoy Yo nunca me acuerdo Que le haya dicho A mi mamá Vos No me acuerdo Ni a mi papá Nunca les dije Vos Usted ¿Sabe por qué? Porque yo lo aprendí De la palabra de Dios Que tenemos que honrar A nuestros padres Así que usted Llévese esto en la cabeza Si usted es joven Es uno de los que Le falta Ven a sus padres Como que fuera su hermano Tenga cuidado Tiene que Sus padres Tienen que ser Merecerores De respeto Si no Usted está desobedeciendo A Dios Y necesita reconciliarse En esta noche Así como está Cierra sus ojos En esta hora Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Porque tú eres bueno Porque tú eres maravilloso Señor Porque para siempre Es tu misericordia Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a amarte Únicamente a ti Ayúdanos a servirte A ti Señor Ayúdanos a sacar Todo aquello Que nos Nos aleja de ti Señor Aquello que nos Que nos da prioridad Y a veces Te apartamos De nuestra vida a ti Te pedimos que nos ayudes Padre en el nombre De Jesús Te damos a ti Toda la gloria Que cada día Podamos servirte Podemos adorarte Señor A ti Como único Dios Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestra fortaleza Gracias Padre En el nombre de Jesús En esta hora Joven Puede dar una ofrenda De palmas al Señor En esta noche Puede decir un gloria A Dios conmigo Y a su nombre Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Amén Loาม